Hoy es el día de la llegada de los juguetes y muchos estaban pendientes de la apertura de las puertas de MGI en Palmones. Precios redondos con juguetes desde tan solo 10 euros en una forma sin igual de quedar bien en las próximas fiestas sin gastar mucho dinero. Somos en una zona privilegiada además porque tenemos clientes de todas partes del centro de Hidraltar. Como tú dices, la línea, San Roque, los barrios, Ajeciras, Tarifas, Hidraltar, todos son nuestros clientes. Además son muy buenos clientes. Tienen que aprovechar porque empezamos la campaña hoy día 27, viernes, hasta el día 5 de enero. Estamos vendiendo juguetes, tenemos homenaje, pero ahora mismo el boom son los juguetes. Para esos niños, para esas personas que estén más necesitadas, tenemos precios desde 10 euros. Artículos nacionales que están a muy buen precio. A todo esto se le suma la calidad de sus juguetes y la variedad destinados a todos los públicos, pero con especial atención a los niños y niñas. Marcas estupendas, famosas como podéis ver, este por ejemplo que es de desafíos champions, que es de Simba. Tenemos muñecas de todo tipo, o sea, a precios realmente increíbles, como tú bien dices, desde 10 euros. Para los más previsores, hoy era el día de seleccionar y poder adquirir magníficos productos a excepcionales precios. El maquillaje de Chimery Shine. Cosas para las niñas, de Mickey, de Minnie, cosas de esas. Baratito, que hay muchos niños, claro, que hay muchos niños y la cosa está muy mal y ya. No, 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 no. El año pasado también estuve ya. Desde hoy lo voy guardando, poquito a poco. Muñecas, puzles, coches, teledirigidos, juegos de ingenio y mesa, en fin, para todos. Tenemos la tienda repleta de juguetes, tenemos la entrada de la tienda llena de gente como todos los años y no solo eso, sino que semanalmente tenemos artículos nuevos, tenemos novedades. O sea, que no deben de faltar de venir toda la semana todos nuestros clientes, a pesar de que vengan hoy, porque todas las semanas tenemos novedades. Niños, niñas, juegos educativos. Totalmente, niños, niñas, juegos educativos, como bien dices, bebés, de todo, incluso mochilas, colores, lo que necesiten nuestros clientes. Las tiendas MGI abren ininterrumpidamente desde 10 de la mañana a 10 de la noche. No te olvides de echar un vistazo y aconseja a los Reyes Magos y a Papá Noel que este año los regalos vengan con buenos precios como los de MGI.